¿Qué es lo que hace realmente es que aumente la frecuencia del dolor de cabeza con lo incapacitante que es? Probablemente hay una predisposición individual y nuestra vida lo que hace es que dé con más frecuencia el dolor. Podrían estar mejor atendidas. Yo creo que nuestro sistema sanitario es muy bueno y tenemos que defenderlo y es especialmente bueno para los pacientes agudos. Es decir, es un país, si tienes un infarto agudo de miocardio, un ictus, pues hay una asistencia excelente. Sin embargo, para los pacientes crónicos esta asistencia no es tan buena como debería ser. Es buena, mejor que en otros sitios, pero yo creo que podría ser mejor. Pues muchas de ellas, la epilepsia, por ejemplo, la demencia, el Parkinson, que también es muy conocido, dentro de la demencia, el Alzheimer, que lo conoce toda la población, la esclerosis múltiple, enfermedades de los músculos y de los nervios, el ictus, que es una epidemia y es una de las causas de dependencia mayor que hay. Es decir, las enfermedades neurológicas son muy extensas y abarcan una gran serie de cuadros. Pues, por ejemplo, para las demencias coincide, curiosamente, con el infarto agudo de miocardio y con el ictus y los factores de riesgo vascular son importantes y haciendo ejercicio moderado y cuidándolos podemos disminuir el riesgo de tener una demencia. Para el ictus, fundamentalmente, la hipertensión arterial y también las cifras altas de colesterol y el tabaco. Hay otros que, por ejemplo, las cefaleas, a lo mejor no disponemos de unos factores de riesgo, pero sí hay unos tratamientos que pueden mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. ¡Gracias!